¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime, Gabriel. La gente está perdiendo la fe desde que llegó el internet. ¡Carajo! Sabía que esto de Libra al Bedrío era pésima idea. ¿Y ahora qué hacemos? Ya nada, vamos a tener que repetir... ...el milagro de la Anunciación. Pero en la Tierra ya no quedan vírgenes, mi señor. Debe haber alguien. Me está jodiendo, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!